Hola, yo soy Luis Enrique Vergara y estás en Tiempos de México y en este video les enseñaremos un poco de las 5 matanzas por tiroteos más mortales de Estados Unidos Enrique Vergara y estás en Tiempos de México otros correspondientes estará en la escena, hablando de los survivors en el gym y he escuchado una lluvia, una lluvia, una lluvia, una lluvia y los alumnos nos dijo a ir en la escena así que todos nos quedamos en la escena y todos los alumnos nos dijo a ir en la escena Inside the school, police found the shooter dead la escena La escena la escena y la escena Gracias.